La ley de matrimonios mixtos que cambió directamente la colonización de América. Ahí lo tenemos. Dice, los contactos entre los conquistadores y las mujeres nativas fueron un problema y una característica de la conquista de América. El matrimonio también era una herramienta para la conversión de los indios. En 1503, los reyes católicos fomentaron los matrimonios mixtos. Directamente, amigos, los matrimonios mixtos que fueron muy importantes. Pero también, aparte de los matrimonios mixtos, lo vamos a repetir, la labor de Isabel la Católica. Porque así batalló, amigos, Isabel la Católica. Porque los indios fueran tratados muy bien y con cariño. Ese testamento, que yo creo que es clave, y esa protección por primera vez a los miembros de una zona conquistada, es único la historia, porque hay que reconocer que en aquella época la esclavitud era normal. Por ejemplo, los musulmanes, su principal fuente de ingresos era la esclavitud. De hecho, por ejemplo, las costas españolas han atacado por los piratas berberiscos, se costaba barato la gente y si no pagaban el rescate directamente eran esclavos. O la esclavitud, amigos, pues de hecho hasta la actualidad hay sitios como Mauritaña que existe, o la trata de blancas. Por eso, estamos hablando de hace 500 años, donde una monarca, por primera vez en la historia, abuele la esclavitud de los territorios conquistados, como los que son América. Don Pío Moa, estamos hablando de la madre de la hispanidad, que es nada más y nada menos que Isabel la Católica, una reina fundamental en la historia de España y la historia universal, una reina que coge un país en guerra civil, que es capaz de acabar la reconquista junto, Fernando el Católico, que termina con el peligro musulmán, con esa quinta columna que era el imperio, el reino de Granada, sobre todo cuando los otomanos habían tomado Constantinopla y se convertían en una gran amenaza para Europa. Y tiene la visión de lanzar esa expedición de Cristóbal Colón a descubrir esa ruta de las Indias, que lo que estaban buscando directamente eran las especies, que era lo más caro en ese momento, ya que la ruta por el este estaba controlada por los turcos y estaba paralizada, y los portugueses tenían una ruta también por el este, bajando por África, que la controlaban. La clave de todo esto era la lucha por la ruta de las especies, pero Isabel la Católica iba más allá. Ella lo que quería conquistar almas para la cristiandad. Bueno, sí, realmente hubo bastante apoyo y también bastante reticencia en la corte, y no solo en la corte, ya partiendo de los frayeres de la Rábida, que apoyaron mucho a Colón. Pero lo más importante, yo creo, de Isabel la Católica fue efectivamente considerar a las tribus conquistadas como súbditos, es decir, que se les tratara como súbditos, o sea, como a los propios españoles. Cosa que era muy difícil, porque evidentemente la tendencia a esclavizar y a explotar a los vencidos era muy grande. Por eso hubo las leyes de Indias y hubo muchísimas otras cosas que fueron luchas para asegurar que no se tratara de manera esclava a los indígenas y que no se abusara de ellos. Una cosa que no se suele saber es que la jornada de ocho horas fue instituida por las leyes de Indias españolas. La jornada de ocho horas que en Europa solo llegó en el siglo XX prácticamente. Entonces, es una de las muchas cosas. Aparte de eso, bueno, la labor civilizadora se puede mostrar en un aspecto y es que el imperio español, que duró tres siglos, ha sido el imperio internamente más pacífico del mundo, yo creo. O sea, cuando dicen que se liberaron allí, la paz desapareció por completo de aquellos países. Hasta entonces era un país, era una zona, vamos, un continente, en gran parte bajo control español, y era muy pacífico precisamente por esa decisión ya desde el principio de Isabel la Católica, no solo de ella, pero Isabel la Católica, porque luego fue refrendada también por Fernando y hubo otras cosas más, ¿no? Y esto hizo que se creara un imperio nuevo, con unas características nuevas. Primero, el primer imperio transatlántico de la historia humana, claro. En segundo lugar, un imperio que, a pesar de todas las luchas que hubo, de todos los abusos que hubo, porque indudablemente hubo muchos, pero se estaba luchando contra esos abusos al mismo tiempo. Ahora iremos a las leyes... Contra que esos imperios no han hecho. Exactamente. Irémos a las leyes de Burgos, a las leyes nuevas. Don Elizabeth, su tocalla, la reina Isabel, la auténtica madre de toda esta hispanidad, ¿no? Porque verdaderamente ella y su concepción tan moderna en aquellos momentos donde se tenía visiones tan diferentes de lo actual, y ya ve a los indígenas como súbditos de la corona y además promueve los patrimonios mixtos para lo que nació de ahí, que es la auténtica multiculturalidad, que ahora hablan tanto, ya está descubierta en su momento, ¿no? Porque es la mezcla del indio, del negro, del blanco, creando esa raza cósmica que hablabas con Oncelos. Isabel la Católica se puede considerar la reina más importante de la historia universal, la que cambia directamente la historia universal y hace pasar a Europa de un, digamos, de un continente de segunda a ser luego la gran potencia que sería a lo largo de los siglos. Sí, 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 lo consideramos y verificamos. Ella es la que realmente, como decíamos, abrió las puertas al descubrimiento, la posibilidad de descubrir, la posibilidad de, entre comillas, vamos a decir, civilizar, que no es la palabra indicada, pero es el dominio y la bonanza que ella ofreció a través de su generación y de sus ministros fue el principio de lo que más tarde, lógicamente, sería el futuro de toda América y toda América del Norte, Nueva España, la influencia sobre mi país, Estados Unidos, gracias a esas leyes que ella impuso, ha hecho efectivo y posible el que podamos todos convivir dentro de lo que cabe hoy en día. Bien.